Había ideas que un gobierno no podría... La situación es un poco extraña. ¿Qué? Un poco extraña. Digamos que desde... Yo ya he estado en un... He tenido un... ¿Puedo hacer así? La Unión Europea está haciendo un doble planteamiento. Dependiendo de quién... Esto quedó aprobado. Dentro de un orden. Yo he dado... Cuando las elecciones se celebran... En el gobierno autonómico un año ahora. En julio. Con la sensación de que llevabais más de un... Ya más de un año. Colectivo. Pues probablemente se haga un gobierno raro. ¿Un gobierno de este? ¿Con qué no la jugamos? Pero bueno, aquí la sensación es buena. Pedro Sánchez. Con María, bueno, pienso la realidad. El tique de aquí. Porque hay muchas nubes. Quizás luego se aclare, pero la situación es un poco convulsa. Hace que nos podamos beneficiar y mucho de la posición intermedia. Para desarrollar infraestructuras de logística, de plataforma logística. Entre el puerto de Sines. La gran apuesta del gobierno portugués para los próximos años. Y el gobierno de España. Tenemos mucho que ganar en este proyecto conjunto. No es incompatible con Badajoz. De hecho, es algo que hemos estado hablando también con el presidente de la Comunidad de Extremadura, con Guillermo Fernández de Pará. Es sabido que tenemos la ambición de que el puerto de Sines sea el gran puerto de la región de Castilla-La Mancha y de Madrid. Y tiene condiciones para ser un puerto competitivo a nivel mundial. Ybung ¿Cuál? Y un poco más.